Educala y sabiendo cuál es la situación, crees que pasaría por mi imaginación sentarme a escribir una canción que contribuya con la destrucción Tendría que ser un ignorante y tener el cerebro en otra parte para poder hablarle a un niño de matarse, inclinarlo a que tenga que armarse y matar a otros en él ver a alguien fallecer es doloroso y patrocinarlo es doloroso y luego a sembrarlo es trágico, cínico y vergonzoso no me hablen de bala y que van a montarla porque la situación no piensan cambiarla porque enredar tu mente y envenenarla cuando pueda orientarte familia, porque otra nueve sonó y otro cuerpo cayó y en la casa de otra madre otro grito se oyó ¿Hasta cuándo señor? ¿Hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo matan los co...